Tenemos una nota buenísima, es de un enano que hace algo que a mí me encanta. Quiero decir que... Y tú puedes presentar los juegos, pero yo lo que quiero mencionar es que a mí me encanta el origami. Sí. ¿Sabes? ¿No? A veces me pongo a hacer... Sí, sí, es verdad. Sí. Y papu, ¿tú también? Sí, sí. ¿Tú también? Me parece que además te relaja un montón, es como tejer, te concentra, te lleva a otro mundo. Y cuéntanos, ¿a quién vamos a conocer? Vamos a conocer a Santos, que es mi sobrino, que desde chico hace algunos años, tiene 10 años, ya además quiero decirlo, se le dio por hacer origamis y hace unos origamis que en verdad... No quiero que crezcan, porque a veces son chiquitos que con sus deditos hace para hablar. He visto el otro día en su casa origamis que entran en mi uña, no estoy mintiendo con esto. No, pero eso tienes que tener además una paciencia de locos. Sí, además siendo un chico teniendo 10 años, en verdad, yo lo admiro muchísimo. Es un chico encantador y quiero que vean las cosas que está haciendo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Quedamos al video. Bueno, Santos prácticamente desde los dos años ya mostraba signos de ser artista porque pintaba todas las paredes de la casa. Siempre hacía cosas de construcción, legos, todas esas cosas. Y el nido destacó también mucho en arte y en dibujo. Luego ya había unos libros de origami en la casa que eran de los hermanos y él empezó a hacer, digamos, a los 4 o 5 años los más sencillos. Siempre escogía libros de arte o de dinosaurios. Y finalmente fue adquiriendo varios niveles. Los libros yo los iba encontrando por ahí y creo que a veces mis hermanos también hacían algunos. Yo comenzaba con fáciles, como la carita de perrito, entre otros. Y en internet me di cuenta de que podía encontrar más tipos. Y empezó a hacer más difíciles poco a poco. Es un niño muy visual. O sea, se fija muchísimo en los detalles. Es muy perfeccionista. Le gustan las cosas súper bien hechas y si ve algún detalle lo vuelve a hacer desde cero y así es en absolutamente todo. Y luego tiene bastante paciencia a la hora de trabajar porque eso requiere muchísima paciencia. Cualquier otra persona creo que tira el papelito. El origami es un tipo de arte que nació en Japón y se necesita bastante práctica para algunos. Paciencia y concentración. En esos tiempos que los chicos pasan mucho tiempo frente a las pantallas. Entonces me parece importante incentivar a este tipo de actividades que ya no son tan comunes. Y que los chicos puedan explorar muchísimo. Porque probablemente muchos no tienen la oportunidad de explorar. Y a Santos nosotros lo hemos dejado básicamente hacer todo. O sea, no nos importaba si nos pintaba los pasillos de la casa con tal de dejarlo cerro. El original, el origami tradicional normalmente era solo con papel, doblandolo y llegando a esta cierta forma. Pero hoy en día hay gente que usa tijeras o goma para pegar ciertas partes. Por ejemplo, origamis que tienen partes gruesas y se abren todo el rato. Por ejemplo, los pegan. Lo que yo trato de hacer varias veces es evitar lo de las tijeras. Porque me gustan más, incluso tiramis, los tradicionales. La verdad es que me parecen bastante lindos y impresionantes lo que pueden llegar a ser. Incluso un cuadrado puede terminar siendo un erizo, por ejemplo. Por el momento los voy a, no he empezado a venderlos, pero los voy a empezar a vender en la tienda de mi mamá, Oxa Natura. Y voy a crear un Instagram para que la gente ahí los pueda pedir o ver lo que hay. Es un bello, ¿eh? Realmente, sí, es un capo. Ay, ojalá que siga haciéndolo, ¿no? Una vez que crezca. Sí, pero no solamente eso, también quiero que lo tomen ustedes en general. Porque a mí me apasiona verlo y ver la gente que encuentra el disfrute en hacer ese tipo de cosas. Que es un poco lo que buscamos en este programa, ¿no? Sí, que buscamos que se desconecten. No hay mucho estrés, lo hablábamos siempre en el programa, en el programa anterior también. ¿Qué? Que hay que decir, además, la cantidad de plata que se levanta vendiendo el origami. Más lindo, está bien, pues, obvio. El 8 se lo tiene que poner él, más bien. Pero está bien. Apunten. Pero, miren, eso es lo redondo, digamos, de algo, ¿no es cierto? Que tú, dentro de tu pasión, encuentres la forma de mantenerte, de poder vivir de eso. O sea, eso ya es completo, ese es el sueño, ¿no? De todo ser humano, vivir de lo que te apasiona. Así que, búscalo. La vida se trata de eso, de ir en búsqueda de lo que a uno le haga bien. Y ese mensaje va para Efraín, para el papá de Santos. No lo pongas a trabajar, no seas como Luisito Rey. Por favor. Por favor. Por favor. Mientras sea feliz. Ya.